Oración a Nuestra Señora de Lourdes. Dóciles a la invitación de tu voz maternal, oh Virgen Inmaculada de Lourdes, acudimos a tus pies en la humilde gruta donde aparecisteis para indicar a los extraviados el camino de la oración y penitencia, dispensando a los que sufren las gracias y prodigios de tu soberana bondad. Recibid, oh Reina Compasiva, las alabanzas y súplicas que pueblos y naciones, unidos en la angustia y la amargura, elevan confiados a ti. Oh Blanca Visión del Paraíso, aparta de los espíritus las tinieblas del error con la luz de la fe. Oh Mística Rosa, socorre las almas abatidas, con el celeste perfume de la esperanza. Oh Fuente Inagotable de Aguas Saludables, reánima los corazones endurecidos, con la ola de la Divina Caridad. Haz que nosotros tus hijos, confortados por ti en las penas, protegidos en los peligros, apoyados en las luchas, amemos y sirvamos a tu dulce Jesús, y merezcamos los goces eternos junto a ti. Amén. Oración Compuesta por Pío XII Oración para pedir, la salud de los enfermos. Oh Amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra. Llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a vuestro maternal corazón, para pediros que derraméis a manos llenas el tesoro de vuestras misericordias sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuchéis, pero acordaos, os diré con vuestro siervo San Bernardo, que jamás he oído decir que ninguno de los que han acudido a vos haya sido abandonado de vos Madre tierna. Madre bondadosa. Madre dulcísima. Ya que Dios obra por vuestra mano curaciones sin cuento en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guardad también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. Alcanzadle de vuestro divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más alcanzadnos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y sobre todo un amor grande y eterno a nuestro Dios prisionero por nosotros en los sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, rogad por nosotros. Consuelo de los afligidos, rogad por nosotros. Salud de los enfermos, rogad por nosotros. Bienaventurada. Bienaventurada seas, oh la más pura Virgen, por haber condescendido a manifestar tu esplendor con vida, dulzura y belleza en la gruta de Lourdes, diciendo a la niña Santa Bernadette, yo soy la Inmaculada Concepción. Miles de veces nos hemos congratulado acerca de tu Inmaculada Concepción. Y ahora, oh por siempre Virgen Inmaculada, Madre de Misericordia, salud para los enfermos, refugio de pecadores y consuelo para los afligidos, tú que conoces nuestros deseos, nuestros problemas y nuestros sufrimientos, dígnate a echar sobre nosotros una mirada de misericordia. Al aparecer en la gruta de Lourdes te complaciste en hacer de él un santuario privilegiado desde donde dispensas tus favores y donde ya muchos han obtenido la cura para sus enfermedades, tanto espirituales como físicas. Acudimos por tanto, con la más ilimitada confianza a implorar tu maternal intercesión. Consigue para nosotros, oh Madre adorada, que nuestra petición sea concedida. Por medio del agradecimiento por tus favores, nos esforzaremos en imitar tus virtudes para así un día poder compartir tu gloria. Oh Señora de Lourdes, Madre de Cristo, tú que tuviste influencia con tu Divino Hijo. Mientras permaneciste sobre la tierra tienes ahora la misma influencia en el cielo. Ruega por nosotros y obtén para nosotros de tu Divino Hijo nuestras especiales peticiones si esa es la voluntad de Dios. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Santa Bernadette, ruega por nosotros. Oración de consagración. Santa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, vos habéis aparecido dieciocho veces a Bernadita en la gruta de Lourdes, para recordar a los cristianos las maravillas y las exigencias del Evangelio, invitándoles a la oración, a la penitencia, a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia. Para mejor responder a vuestra llamada, yo me consagro por vuestras manos a vuestro Hijo Jesús. Hacedme dócil al Espíritu, y por el fervor de mi fe, por la manifestación de mi vida, por mi dedicación al servicio de los enfermos, haz que yo trabaje con vos en confortar a los que sufren, en reconocimiento a los hombres, en trabajar por la unidad de la Iglesia y por la paz del mundo. Con toda confianza, oh Señora mía, yo os dirijo esta plegaria y os pido que la acojáis y la atendáis. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, rogad por nosotros. Santa Bernardita, rogad por nosotros.